Rapidito, retomamos el contacto con Vero Jevalier. Está la Junta Departamental de Montevideo. Vero, adelante. Muchas gracias, Magui, porque en las últimas horas la Junta aprobó un decreto que autoriza el transporte en taxis de mascotas. Siempre, por supuesto, con su tenedor. Es por eso que estamos con el Edil Frente Amplista, Claudio Visillac, para que nos cuente los detalles. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, hemos aprobado en la sesión del jueves una normativa que habilita a los permisarios a poder transportar mascotas con su tenedor responsable. Esto solamente estaba exceptuado para quienes tenían dificultades de discapacidad visual y podían ascender las unidades con perros guías. Ahora se agrega esta nueva excepcionalidad que ahora va a tener su parte complementaria, su reglamentación, que va a ser trabajada con la Intendencia, con la Gremial de Dictas y con los trabajadores y también con el Gobierno Nacional, porque ustedes tienen que saber que la tarifa del taxi se fija por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, si es que se va a trabajar en la posibilidad de cobrar un adicional por este servicio, cosa que venía sucediendo en forma irregular por la vía de los hechos, y que ahora va a tener, va a contar con estándares de calidad, de seguridad y de limpieza también, tanto en cómo se encuentra la unidad para transportar estas mascotas, a también cómo queda la unidad para después que ese permisario siga con otros viajes que también no van a tener mascotas ascendiendo. Porque de hecho van a estar identificados como taxi mascota. Exacto. Los permisarios van a tener la posibilidad voluntaria de poder brindar este servicio, no es algo obligatorio, y van a tener un sticker que identifique a esa unidad que está habilitada para poder transportar mascotas con sus dueños, con el contenedor adecuado, con las características que debe tener, que eso lo va a fijar la reglamentación, ahí hay un trabajo que no es del Parlamento, sino que es del Ejecutivo, y queremos obviamente que en ese grupo de trabajo que se genere, sea lo más rápido posible, porque es una demanda legítima de las usuarias y los usuarios del transporte particular, y entendemos que esta normativa es muy práctica, soluciona cosas muy elementales, como trasladar un animal a la veterinaria, o dejarlo en la casa de un familiar cuando te ausentás de tu casa. En principio se había hablado que iban a viajar en la valija del vehículo, ¿cómo se hace con el aire, la seguridad de la mascota? Ahí también tienen que ver las características del vehículo, hay diferentes vehículos que están brindando el servicio de taxi, lo esencial es que el animal viaje pegado a su tenedor, a su dueño, porque es una situación que lo puede estresar, que lo puede poner nervioso, y la idea es que viaje en la parte de atrás con su dueño, pero eso también tiene que ver con las características del vehículo. Y bueno, ahí también va a estar en cada permisario en qué vehículo tiene para saber si está en condiciones y si quiere brindar ese servicio, que es importante que se den las mejores condiciones. Nos decías que va a ser rápido, ¿idea de plazo? No, yo he intercambiado con el Ejecutivo y obviamente que es algo que se quiere sacar en pocas semanas, pero a tener una coordinación interinstitucional con el Gobierno Nacional, también a veces es hacer futurología, es importante la voz de los trabajadores, porque acá también hay una expertise que hay que tener en cuenta y hay que trasladarla a la normativa, a la reglamentación, y por eso aventurarnos en decir una fecha sería algo un tanto irresponsable, pero sí aventurar decir que se está trabajando en pocas semanas, tratar de sacarlo, yo diría que el mes de abril debería haber algo adelantado por lo menos, para que esto ya se plasme en la realidad y tanto decreto como fue aprobado, como reglamentación, queden encaminadas para dar esta solución. Claudio Vizilla, que del del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, buena jornada. Volvemos con ustedes a Estudios.